Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Les comento que Karen, la más reciente Elimina del Desafío 20 años, se presentó en día a día ya que la semana pasada no pudo debido al paro camionero que se presentó en todo el país. La ex participante reveló detalles desconocidos para todos los seguidores del Desafío 20 años. Comentó que siente que no fue su momento de irse, ya que tenía muchas cosas por dar y por vivir, porque ella se veía en la final. Karen, partida en llanto, confesó que tenía mucho que dar en la competencia, que se queda con lo vivido, pero se reprimió cuando le colocaron el chaleco de sentencia a ella y a Olímpico. La ex participante confesó que la puesta del chaleco fue injusta, ya que quedó el equipo muy tocado. Sin embargo, se quedó callada y no dijo nada, pero no estuvo de acuerdo con el chaleco de sentencia. Ella quería colocar su nombre en la Copa de Campeones, pero lástima que no se pudo, pero se queda con el amor que le tienen todos los colombianos. The Dixon confesó que lograron formar una linda amistad y que la peor convivencia que tuvo en el Desafío 20 años fue en la época en donde estaba Beba. También confesó que nunca se tomó nada personal, a pesar de que ella se enteró que muchos compañeros hablaban de ella a sus espaldas. ¿Qué piensas? Déjame saber tus comentarios. ¿Qué piensas? Déjame saber tus comentarios. Chau! 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 ¡Gracias!